Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Con presencia de autoridades nacionales y departamentales, se inauguró el pabellón modular para albergue de personas con COVID positivo en el predio del Hospital del Instituto de Provisión Social. Hoy es un día muy especial y particular. Hoy el departamento de Itapúa cumple 75 años de su creación y nada mejor que un acto como esto para demostrar el compromiso que siempre tuvo la gobernación de Itapúa para con la salud. La gobernación de Itapúa y a pedido del IPS se ha construido este albergue COVID. Vamos a estar utilizando seguramente a medida que van surgiendo los requerimientos. Instar a todos los ciudadanos de Itapúa que reivindiquemos también la integridad territorial de nuestro departamento. En el mismo están emplazadas obras demasiado importantes para el país y que tienen que ver seguramente con la generación de energía. Hay que recordar siempre que las obras del emprendimiento de Yasureta están en territorio itapuense. La isla de Yasureta le corresponde al departamento de Itapúa, lo mismo que el brazo de Añacuá. Y los 1.200 millones de dólares que hoy se juegan en el reclamo de Itapúa para todo el Paraguay ha sido aportado el 100% por territorio itapuense. Entonces nosotros pedimos también el acompañamiento de la ciudadanía, de los medios de prensa, de nuestros representantes en el Parlamento y por supuesto nosotros que estamos también accionando para eso. Se ha hecho una inversión muy importante, acá han trabajado empresas locales, se ha dado mano de obra a nuestros compatriotas acá especialmente de la ciudad de Encarnación. Y creo que esto es una muestra un poco de la capacidad que tienen también las empresas constructoras locales para que puedan seguir administrando y trabajando con los recursos propios de la gobernación de Itapúa. Pacientes que tengan COVID para ser albergados acá y darle una respuesta óptima en caso de que necesiten alguna hospitalización en todo caso. Entonces en ese sentido también agradezco la presencia de nuestro coordinador de la dirección de área interior de los hospitales de IPS. Entonces con él vamos a estar coordinando un poco lo que es la cuestión de logística, recursos humanos también para hacer que esto sea funcional. Son 56 camas disponibles. Todas estas obras se han concretado gracias a una excelente coordinación y gestión proactiva por parte del Consejo Regional de Salud y el Gobierno Departamental de Itapúa. ¡Gracias! ¡Gracias!